Amigos, es momento de hablar de deportes por segunda vez consecutiva. Los Tigres del Liceí derrotan a las vigentes monarcas Águilas y Baeñas, quienes con su revés pasaron a la segunda posición del campeonato. Conversamos con Pablo Luis Santana sobre este y otros temas deportivos. Pablo, yo sé que tú eres liceísta, pero tú todavía estás en el sótano. O sea, aún hayan ganado dos consecutivas, sigan en el sótano. Azul, es este color verdad, azul. Solo quería decirte eso. Saludos, Rafaelina. Muy buenas tardes. Como tú dices, el Liceí ya despegó, despertó. Entraron algunos jugadores que han cambiado la química dentro del equipo. Veamos a continuación. Los Tigres del Liceí conectaron 12 imparables, su segunda mayor cantidad en esta temporada. Entre ellos, un honrón de Pablo Reyes para propinar una paliza 8 por 1 a las actuales campeonas Águilas y Baeñas, su segundo triunfo consecutivo ante el equipo santiaguencé. En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao derrotaron 3 a 1 a los Leones del Escogido, quedándose solos en la primera posición del torneo dedicado al inmortal de Cooperstown Vladimir Guerrero. Mientras que en San Pedro de Macorís, los Toros del Este frenaron una racha de cinco reveses consecutivos al superar 5 a 3 a las Estrellas Orientales. El torneo marcha de la siguiente manera. Gigantes en primer lugar con 9 y 5. Águilas y Leones en segundo con 8 y 6. Estrellas en tercero con 7 y 7. Toros en cuarto con 6 y 8. Y el Liceí en último lugar con 4 y 10. Águilas y Leones se miden esta noche a las 7 y 15 en el Quisqueya Juan Marichal de la capital. Tigres visitan a los Toros a las 7 y 30 en la Romana. Y las Estrellas estarán en San Francisco a la misma hora contra los Gigantes. Siguiendo con la pelota dominicana, el jugador de Grandes Ligas, Hanley Ramírez, informó que se integrará a los Tigres del Licea a mediados del próximo mes de noviembre. En las mayores, los Medias Rojas iniciaron cerca del mediodía de este miércoles su desfile de celebración en la ciudad de Boston. Luego de proclamarse campeones de la Serie Mundial el domingo ante los Toyers en Los Ángeles y el próximo sábado viajarán a Caguas, Puerto Rico para llevar el trofeo a la casa del manager Alex Cora. Las espuelas de San Antonio retirarán el próximo 28 de marzo el número 20 que durante 16 temporadas vistió la superestrella argentina Manuel Ginóbili quien será el noveno jugador de ese equipo al que se le retira su camiseta. Y finalmente los dominicanos Rafael Cabrera y Ramón Vila volvieron a conquistar otra medalla de oro, esta vez en dobles masculinos en el campeonato latinoamericano de tenis de mesa U11 y U13 que se celebra en el pabellón de ese deporte en el Parque del Este. El exjugador de la NBA dominicano Luis David Montero Pinguilín, conocido aquí en el país quien también es selección nacional de básquet superior lamentablemente en el mediodía de hoy se ha registrado una información en los medios digitales de que Pinguilín fue arrestado en Miami acusado de tocar intencionalmente a una menor de 16 años ojalá que esta situación se aclare y que lo más pronto posible que Pinguilín pueda salir de este problema. Rafaelina, esta noche quiero decirte que voy a participar como público y estar ahí apoyándote en el micrófono de oro y espero y estamos rogando de que ese premio pueda venir acá mañana si Dios lo permite. Así es, yo también lo deseo así, ojalá, que sea lo que Dios quiera, pero es nuestro mayor deseo y gracias por tu bendición y que bueno... Lo mereces. Ay, gracias. Ya eres una ganadora. Claro que sí, yo así me siento, de verdad que sí, por estar en esa categoría tan importante. Felicidades. Gracias, Pablo Luis Santana y de las deportivas pasamos al ámbito de los espectáculos. Nuestra compañera Inmaculada Cruciero en el día de hoy nos tiene una entrevista muy especial con la cantante folclorista Xiomara Fortuna. Luego de esta, sobrepasar dos tipos de cáncer, pues nos cuenta su testimonio. Paso contigo, Inmaculada. Adelante. Muchísimas gracias. Hoy que concluye el mes de la prevención contra el cáncer de mama, la folclorista y cantautora Xiomara Fortuna comparte con Noticias Telemicro la experiencia de haber superado el cáncer de mama e invita a las mujeres a cómo prevenir la enfermedad. A sus 50 años de edad, Xiomara Fortuna nunca se había realizado un chequeo de rutina de sus mamas. Por insistencia de una amiga, quien creía que padecía la enfermedad, llegó hasta un centro de diagnóstico a realizarse unas pruebas de rutinas y quien resultó con cáncer fue ella. Se me diagnosticó con cáncer de mama en el 2008. Bueno, esa noticia es totalmente terrible, deja a la gente en shock. Procedimos inmediatamente y luego al año y algo también se me manifestó otro cáncer. También procedimos inmediatamente. Yo pienso que el cáncer es ya una situación, una problemática, una plaga. La folclorista y cantautora dominicana asumió el cáncer con dignidad y con la responsabilidad gracias a la filosofía de vida que lleva. Yo pienso que estamos de paso, yo pienso que la muerte no es el final ni nada determinante tan terrible. Yo pienso que así como yo nací por un hoyito, yo puedo cuando muera salir por otro hoyito a otra dimensión. Y pienso que la vida hay que vivirla con dignidad, fortaleza en todas las etapas y con todo lo que nos trae lo bueno y lo negativo. La artista está consciente que la lucha contra el cáncer de mama radica primero en la prevención y en el seguimiento médico. Por eso dejó este mensaje para todas las mujeres. La prevención es fundamental. No es que no te vaya a dar si te vas a dar, pero la prevención hace que tú lo encuentres a tiempo. Y las cosas que se detectan a tiempo, tienes una probabilidad incalculable de que te puedas curar. Si Omar Afortuna superó la enfermedad y ha continuado exitosamente con su carrera produciendo y ejecutando la música alternativa. Este 2018 grabó cuatro producciones discográficas. Y con esta entrevista despedimos el mes de la prevención del cáncer de mama. También vamos a desearles suerte para nuestra compañera Rafaelina, quien esta noche comparte en la categoría locutora de noticias de televisión en los premios micrófonos de oro. Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento será hasta mañana. Muchísimas gracias Inmaculada por tus felicitaciones y deseos. Bueno, esperamos que eso venga para acá, para Noticias Telemicro. Y tenemos una última información que contarles, Y es que las autoridades estadounidenses hallaron a docenas de migrantes haitianos a la deriva en un barco sobrecargado cerca de las islas turcos y caicos. Una patrulla de la Guardia Costera de Estados Unidos encontró a unas 84 personas hacinadas en una embarcación de poco más de 12 metros, unos 42 pies, a unos 50 kilómetros al suroeste del territorio británico. El barco estaba muerto en el agua y no tenía chalecos, salvavidas ni otros equipos de seguridad. Explicó el comandante Randall Schoen en un comunicado durante este día. Los migrantes recibieron comida, agua y asistencia médica a bordo de un buque de la Guardia Costera antes de ser devueltos a la capital haitiana, Puerto Príncipe. Señores, y de esta manera concluimos esta entrega de Noticias Telemicro. Gracias a todos por su fiel sintonía. Nos reencontramos mañana. Recuerden seguirme en mis redes, arroba Lina Bisono en Instagram. Bendiciones para todos.